¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en España, particularmente en Cataluña? Bueno, tengo familiares y amigos en Cataluña y conozco obviamente de primera mano su sensibilidad y su sentir. Y también tengo familiares y amigos en el resto de España y obviamente lo que a mí me gustaría es que existiera un diálogo más fluido y hubiera la posibilidad de que se llegara un entendimiento entre las diferentes opiniones que hay, que no solo hay dos, hay muchas más, y que ese entendimiento llevara a un marco de convivencia, sea cual sea el resultado de estos diálogos, no sea más partidario de una opción o de otra. Digamos que creo que lo que hace más falta es diálogo y creo que se está llevando por una vía de legalidad, de intentar tener la razón por encima de los otros y se está escuchando y se está hablando. Por muy alagüeñas que fueran, desde luego no eran tanto como el resultado que está teniendo este álbum en su lanzamiento. La verdad es que el público lo está recibiendo increíblemente bien, ha entrado en el número uno de ventas en España y en México y en streaming, está en puestos muy altos. Yo jamás pienso ni en los datos ni en números y por supuesto no en números tan altos. Y que además tenga, digamos, tan buenas críticas por parte de la crítica especializada, está siendo como, está siendo increíble, ¿no? No creo, no pienso haber merecido tan buen recibimiento. ¿Qué inventa este disco? Hace escasamente diez días. Diez días. Ahora, expectativas, mira hacia adelante, pero ¿qué piensas ahora al escuchar tus primeros temas, Alecán? Claro, al escuchar los primeros discos que grabé con Eros del Silencio, bueno, pues obviamente uno piensa lo inocente que eras, las ilusiones que tenías y también lo confundido que estabas en algunos aspectos con respecto a la industria musical, ¿no? A la que te enfrentabas en aquel momento con mucha ilusión, mucha esperanza y mucho desconocimiento. Pero sí, todavía hay canciones de esa época que me gustan mucho y espero recuperar alguna de ellas para la gira que empezamos ahora dentro de un mes, tocar esas canciones va a ser algo emocionante. Gracias.